Yo soy un hombre que sigue trabajando, voy a arreglarlo con eso, con eso, con eso, con muchas personas que no saben asustar, y mi chapito ya ni me dejan patear, las cosas son para que se las vayan a pasar. El señor Hugo Figueroa en Estados Unidos, pero en este 2020 tiene un daño en las filas de Rancho de la Revolución, un tomo que ha deseado de ganar. El señor Hugo Figueroa en Estados Unidos, el señor Hugo Figueroa en Estados Unidos,